Rafa volvió a ganar en París y cuando acabó el duelo ante Djokovic, recogía su ensaladera, su título, su trofeo, su copa, como buenamente se llame, lo que entrega en Roland Garros, y automáticamente con la mascarilla puesta y solo los ojos a la vista, escuchaba el himno de su país, el himno del país de Rafa Nadal. Que no es otro para su propio orgullo que España. Esas imágenes de Rafa Nadal, mojando los ojos, emocionado después de todo lo que ha ganado ya a estas alturas, y absolutamente orgulloso de que suene en París una vez más el himno de su país para orgullo, ¿por qué negarlo de la mayoría de los españoles? Ese momento vino de nuevo a sacar de lo más profundo de las entrañas de este país a los miles, ya no sé si decir millones de españoles, a los que no les gusta nada España, no les gusta nada que tenga que ver con España, y hasta no les gusta que un ciudadano ejemplar, brusiano, con un amor propio y una profesionalidad sobrenatural, que se sienta orgulloso al ganar escuchando en Francia el himno de su país, el himno de España. Y es que son siempre los mismos. Hay una parte de ciudadanos en este país a los que definitivamente no les gusta España y no les gusta nada que tenga que ver con España. Sé que es un fenómeno, lo han explicado varios expertos, único en el planeta. El mundo tiene doscientos y pico países, y en todos, sin excepción, existe lo que se ha llamado históricamente patriotismo. No, es el orgullo, es el orgullo de sentirse parte de ese país, el orgullo de su país. Todos, sin excepción, cualquiera que esté un poquito viajado, sabe que no hay país en el mundo en donde la gente, sin excepciones, no se sienta orgulloso de su país, de su bandera, de sus representantes a través del deporte o cualquier otro ámbito, no existe. Tú vas a Portugal, lo que más te llama la atención de Portugal es el nacionalismo portugués. Vas a Francia, suena la marsellesa, y da igual negros, blancos, moros que cristianos. La unión es absoluta del país en torno a Francia y la marsellesa. Ya ni te cuento americanos, británicos, los daneses, los suecos, los noruegos, todos los nórdicos, son nacionalistas y patriotas a más no poder, y hasta la última república bananera de África, tiene lo que, repito, se viene a llamar cierto patriotismo, cierto orgullo de pertenencia al país en el que le ha tocado nacer. Pero es más, este propio país, internamente, está plagado de patriotismos. El vasco es vasco por encima de todo, el andaluz es andaluz por encima de todo, el gallego es gallego por encima de cualquier otra cosa. Pero es que dentro de Euskadi, los de Lequeitio, son muy de Lequeitio. Y los de Bilbao, aupa Bilbao. Y los navarros son navarros enfermizos. Los cántabros nos ponen viento del norte y mojamos el ojo, y nos sentimos orgullosos de ser santanderinos o cántabros. Hasta en mi barrio estamos orgullosos de ser porruanos. Chico, pues ese fenómeno, con el concepto de España, país más viejo del mundo prácticamente, más de 500 años de existencia, no hay cojones. Porque hay una cantidad de ciudadanos de este país a los que, repito, España les provoca náuseas. No les gusta España. No es que no les guste España, no les gusta nada de España. No les gusta el sistema parlamentario que tenemos. Les gustaría más una dictadura como la de Venezuela, Cuba o Irán. No les gusta la jefatura del Estado y la monarquía que tenemos. Les gustaría más una república con monedero de presidente. No les gusta el sistema jurídico. Les gusta más la justicia de Cuba. No les gusta la unión del país. Viven para ayudar en la ruptura territorial del país. Y son los más mejores amigos de aquellos que odian España, como los de Bildu, los de Torra o los de Puidemont. No les gusta la paz y que la gente viva con tranquilidad. Les gusta la guerra, el lío, el enfrentamiento. Tienen hasta complicidad con los terroristas. Defiendan la causa que defiendan. No les gusta su bandera. Intentan imponer la suya. No les gusta el himno. No les gusta nada. No les gusta Nadal. No les gusta la selección española de fútbol. No les gusta nada. Y yo me pregunto, y a más me lo pregunto más veces, de lo que os podéis imaginar. Toda esta gente que abunda en nuestro país, que odia a España, que odia todo lo que representa a España, que odia todo lo que existe en España, ¿por qué coño no se van a tomar por el culo de una puñetera vez? Lo siento, Fernández, podría haber dicho por qué no se van a la mierda o por qué no se van a tomar por el saco. Pero es que me sale del alma. Y tanto odian España. Si no les gusta el sistema parlamentario español, no les gusta la justicia, no les gustan las fuerzas de seguridad del Estado que las humillan cada vez que pueden, no les gusta la unión del país, no les gusta que el país viva en paz, no les gusta Nadal, no les gusta Induray, no les gusta nada. Es que solo me sale del alma, Pedro, perdóname, decir que por qué no se van a tomar por el mismísimo culo. Vivimos en un mundo globalizado. Hoy, cada uno, nazca donde nazca, puede vivir donde se le pongan las narices. ¿Por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no se van a Venezuela? Presuman de comunistas. ¿Por qué no se van a Corea del Norte que le recibirían con los brazos abiertos? ¿Por qué no dejan de tocarnos los cojones a millones de españoles que lo único que queremos cada día de nuestra vida cuando nos levantamos de la cama para ir a ganarnos el pan y a trabajar es vivir en paz? Pero si es que somos millones los españoles que solo queremos vivir en paz. Si es que somos millones los españoles que decimos con orgullo que somos españoles a los que el sistema parlamentario que tenemos nos parece el menos malo, la monarquía lo menos malo, la unión hace la fuerza, el sistema jurídico respetarlo, porque esta gente nos tiene que abinagrar la existencia a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Chico, que se vayan. A ti te gusta Venezuela, te gustan las dictaduras de izquierdas, te gusta esa mierda de país, pero vete de una puta vez a disfrutarle. Pero no nos avinagres la vida a todos los demás. España es un país maravilloso. España es un país y me apuran único. Tiene sol. Es un país muy alegre, muy soleado, multicultural, rico, gastronómicamente incomparable. Con la segunda esperanza del mundo y previsión de superar a Japón en el 2040 y ser el país donde más se vive del mundo. Según varios expertos, donde más calidad de vida existe por todos estos motivos. ¿Por qué cojones no nos dejan disfrutar a la mayoría de una vida en paz en un país fantástico y maravilloso que con un esfuerzo salvaje de nuestros padres recorrió recorrió lo que el resto de Europa había recorrido en 80 años? Nuestros padres consiguieron que nosotros lo recorriésemos en 30 o 40. ¿Por qué no nos dejáis en paz? ¿Por qué no os vais a Irán con vuestros turbantes o a Corea del Norte con vuestra puta ropa de al campo? Dejadnos vivir en paz. Dejadnos disfrutar de España. Dejadnos disfrutar de las maravillas de España. Dejadnos ser felices y mostrarnos orgullosos con el maravilloso país en el que nos ha tocado nacer. Dejad de tocarnos los cojones a todos. Empezar a trabajar de una puta vez que de eso entendéis muy poco. Y permitir que este país no se quede a la cola de Europa. Puede hacer los deberes que Europa le exige. Y no sufra la mayor crisis europea con el mayor rescate que se recuerda como auguran todos los expertos económicos del viejo continente. Un barco. Pablito. Un barco. Como vital alzar. Y os metéis en el barco tú, tus mujeres, tus amantes, echenique, monedero y la madre que os parió a todos. Ponéis rumbo a Venezuela y desde el cariño absoluto os dedicáis allí a disfrutar de las excelencias del comunismo. De verdad, Pablito, prepara la nave en la que podéis iros todos los que odiáis España a tomar por el culo de una santa vez. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No os olvidéis de suscribiros y de dar a la campanita. Gracias.